En los cielos santificados sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hagas el Señor, tu voluntad en la tierra, que me metes en el cielo. En los cielos santificados sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hagas el Señor, tu voluntad en la tierra, que me metes en el cielo. Dios te salve. María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres ante todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, orina la hora de nuestra muerte, amén. Padre de todo potre y Dios, ruega por nosotros la tierra, crema su Cristo, su único Hijo, que fue concebido por hoy, gracias a mi Espíritu Santo. Dios de Santa María, siempre vivió en asociación, que es por el amor de su Pilato, que es su licado muerte, se portaba, y te lo fuiste a hacer ese tiempo, como en el cielo, subió los cielos, está sentada a la derecha, Dios Padre de todo poderoso, que nos prevenir y poder vivir yLos de la muerte. Ahora, ¿Querés hacer batijado? Mateo, ¿Alexander? Sí quiero. ¿Querés hacer batijado? Mateo, ¿Alexander? ¿Querés hacer batijado? Mateo, ¿Alexander? ¿Qué pasa con el ratón? ¿El ratón? ¿En el ratón? ¿En la cima? ¿Alguien le ha detto? ¿En la cima? ¿Avenir de la cima? ¿No? ¿No quiere los ojitos? Ay, le echaron agua. Cortecito, no me gusta que llores. ¿No le gusta? Pero todos pasamos así de... Yo llegué y... Mira, aquí a la pared. Apague la vela. Ya pasó ya. Ya pasó ya.